Exitosa doble jornada del programa social reciclando basura por alimentos en la alcaldía de Saban y Guaymash, perteneciente al municipio de José María Morelos, donde se beneficiaron poco más de 500 familias que intercambiaron toneladas de residuos sólidos reciclables por alimentos de primera necesidad en el mercado del bienestar. Al iniciar la jornada, el coordinador general de este programa social, Israel Radilla Hernández, resaltó la iniciativa y apoyo invaluable del gobernador Roberto Borquiangulo, quien de esta manera cumple su palabra con los habitantes de la zona maya. Por su parte, el alcalde Juan Parra López se enfatizó con estos programas de doble jornada, las familias reciben un apoyo en especie para su alimentación y contribuyen al medio ambiente, fomentando así dos acciones de gran importancia para el municipio. Saban es un pueblo que está luchando, un pueblo trabajador, pero que sabemos de las carencias que quieren también ustedes, sabemos de las penurias que están pasando por la falta de trabajo, así van a ser todos, todos los eventos que vayan a realizarse a partir de que entró nuestro presidente de México, Enrique Pérez Nieto. Le digo, señor, no nos da tan poco con que nos visiten una vez por semana este programa, necesitamos que sea más veces, le planteamos que sea, que cuando venga un día que atendamos dos comunidades y sin pensarlo otra vez, nos autoriza que cada vez que venga atendamos dos comunidades, por eso cumple el reforzamiento a nuestro gobernador. La segunda jornada de reciclando basura por alimentos se llevó a cabo en el parque principal de la comunidad de Guaymach, donde un nutrido grupo de familias acudió a intercambiar sus residuos sólidos por frutas y verduras y alimentos de alta calidad. Con imágenes de Antonio Medina, informado para la promovisión, Juan Ojeda.